Hola, yo soy Natalia Villegas y esto es Punto TV. Haz clic ya aquí en Punto TV. Rock está retro ha inundado nuestras pantallas con lo mejor de la música de los ochentas y los noventas. Conducido por José Miguel Sánchez, este espacio ha enriquecido nuestra franja musical. Hola amigos de Telecafé, soy José Miguel Sánchez y vengo a hablarles sobre un programa que desde el pasado 10 de mayo de este año 2013 está en su televisor. Se llama Rockstar Retro. Muchos se preguntarán ¿por qué lo de retro? ¿por qué Rockstar? Bueno, aquí estoy para contarles. Arrancó hace aproximadamente unos dos años una estación de radio en internet llamada Rockstar Radio. La inicié yo durante muchos años, hice parte de la radio tradicional en FM, estuve por allá por emisores como Veracruz, Radioactiva, Los 40 Principales, en fin. Pero después dije, hey, yo soy amante del rock, ¿por qué no empezar a hacer una estación de radio que se dedique especialmente a la música de los ochentas y de los noventas? Pues ahí fue como arrancamos Rockstar Radio y después de eso dijimos, hey, ¿por qué no crear un espacio en televisión y por supuesto en nuestro canal regional? Busqué la oportunidad, toqué algunas puertas y me las abrieron y por eso le agradezco tanto al canal que creyeron en este gran proyecto y que está al aire desde el pasado 10 de mayo. Rockstar Retro, en televisión, porque todo tiempo pasado fue mejor. Hey, un saludo para todos los que siempre están ahí conectados con nuestros videos. Esto es Rockstar Retro, recuerden, a través del canal regional Telecafé todos los viernes entre las 10 y las 11 y 30 de la noche. Amigos, saludos, redes sociales, secciones, cosas que nos traen muy buenos recuerdos de las mejores décadas de nuestra vida, los ochentas, los noventas y la década del 2000. Así que ya lo saben, tienen una cita conmigo todos los viernes entre las 10 y las 11 y 30 a través de Telecafé y también a través de redes sociales. Esto es Rockstar Retro. Así que ya lo saben, viernes 10 de la noche hasta las 11 y 30 nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook como Rockstar Radio Comp y también en Twitter nos pueden seguir como, o me pueden seguir como arroba josemiquelradio. Los espero entonces con los mejores recuerdos de los ochentas, de los noventas, de la década del 2000 en algo llamado Rockstar Retro Telecafé porque todo tiempo pasado fue mejor. Nos vemos el viernes. Chao. Toda la actitud retro está aquí, así que no se lo pierdan. Rockstar Retro por Telecafé. Nos vemos en la tele. WhatsApp tendrá suscripción anual para el iPhone. Novedades tecnológicas primero aquí en Punto TV. WhatsApp se convirtió a buen paso en uno de los jugadores más importantes en el mundo de la mensajería instantánea para dispositivos móviles. Lleva cuatro años y según datos revelados por el diario The Wall Street Journal, tiene más de 250 millones de usuarios y procesa 18 mil millones de mensajes diarios. Esto lo hace no solo uno de los populares, sino también uno de los más congestionados. Tanto en iPhone como en Android, WhatsApp es en la actualidad una aplicación gratuita, pero en la última actualización que liberó esta semana unifica su modelo en todas las plataformas y luego de 12 meses los usuarios de iPhone tendrán que pagar 0.99 centavos de dólar por otro año de uso. Además de la suscripción, la actualización a la versión 2.10.1 permite guardar el historial de chats en iCloud. Sin embargo, nada está escrito y estos servicios dependen de la preferencia de los usuarios. Mientras LINE, WeChat, Facebook y iMessage, solo entre usuarios Apple, funcionan de forma gratuita por ahora, a esto se sumará BlackBerry Messenger que se volverá multiplataforma en agosto cuando esté disponible para usuarios de Android y Apple y tampoco tendrá costo. Y esta es toda la información que tenemos para ustedes. Por el momento los invitamos a seguir conectados a través de www.telecafé.gov.com Les contamos además que en Twitter estamos como arroba canaltelecafé. Recuerden que la información de nuestro canal y del mundo está en un solo clic ya.